Más digo de haber querido a una mujer Y un corazón tan igual me orgullo cruel Mejor me hubiera muerto antes de conocer Cariño de tu pecho duro sin igual Mejor me hubiera muerto antes de conocer Cariño de tu pecho duro sin igual ¿Qué faltas habría nacido para quererte ya? Después de traicionarme de tu mal proceder Mejor me hubiera muerto antes de conocer Cuando tu conciencia cariño sin igual Mejor me hubiera muerto antes de conocer Cuando tu conciencia cariño sin igual Si tú me dijiste y una sola vez Que venga la muerte para repetir Así me exporé y a la bendición Antes que venga el amanecer Si tú me dijiste y una sola vez Que venga la muerte para repetir Así me exporé y a la bendición Antes que venga el amanecer Ahora, eso Con esta canción nos vamos a Uchiza La casa de Jeanette Correa Así, Giorgio Correa Baila, baila con la señora Eva León Así con nuestra música en casina Baila, baila con la señora Eva León Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.